Y el tanque vuelve a Kirion. ¿Por qué? Ah. Estaba más cerca. Vas a morir. Solo una mierda esta fecha. No volaron todos porque estaban cerca del espailón. A ver tu cacoja por plato. Es blanco, ¿eh? Chao. A ver tu cacoja por plato. Vamos a instalar la coja. Vamos a instalar la coja, vamos a instalar la coja, vamos a instalar la coja. Me castearon y después lo tarjetearon con la mierda esa que... Un wombo combo, le digo. ¿Qué? El macro. ¿El golem o espero? A ver cuando se está por morir. Pandra es Kylian. Cierto. A ver. Ay, no, me mató. WTF, ¿qué nos está pegando? Eh Ah Todavía no estaba muerto ¿Resisteamos? Si, si Ah por ejemplo que no hemos tirado BBL y tenemos un... ¿Tenemos un flight? Un flight ahí Let's go first Igual tiene ese respawn Ahora voy a desaparecer entonces ¿Y qué? Ah por querer ganar a la patrulla ¿Por qué no me sale el respawn? ¿Alguien me sale? No Ahí está Vamos a sacar para acá Vamos a sacar para acá Vamos a sacar para acá I No sabía que me iba a marcar a mí. Que sí. No le peguen, no le peguen, tú pasa nomás, para otro lado. Mierda. No voy a escapar de eso. Lo mato, lo mato. No voy a escapar de eso. Eso no es orante. Creo que no les puede meter fía ¿Se hacen estos dos y luego lo alenquemos que se muere el negro? En 40 segundos tengo el pájaro Vamos a meterlo entonces ¿Cuánto está? 20 segundos ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Apenas te persiguió todo Acércate a Meletuka ¿Cuánto está? ¿Tú también? Me toca el Fear cogerlo por favor ¿Eso muere? ¿Cuánto está? Ahora es en el Prey también Ah no, ya es Noble ¿Cuánto está? Faz bigger ¿Qué pasa? No se lo hace ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Obe, que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No se lo hace? ¿Atrácenar? ¿Qué pasa? ¿ yaşanar? ¿La placa ¿Leloo? Acá pasamos esto, acá, el siguiente martillo tuca, este será el tuyo. Yo cogí el primero y cogí la horlo. Ah, ok. Este me lloro, este me lloro. Ok, yo voy con naranja. No tengo corte, bueno. 10 minutos. 10 minutos o no? 3. No, se lo acepto. Nos vamos, entonces tenemos pino Si El skill tiene 5 minutos de cooldown Y... Y dura 4 minutos el pajaro de mierda Pero si te morís, se va Por eso hay quien ahorita Si Que hay donde cagaste Si Eh No tengo arbolito Mierda que te esta pegando si Eh, ahora se metieron la piscinita Acuérdense que el offre Se le da tambien Ese martillo que lo toma Yo como? Creo que soy el unico libre El de este Acá pasamos con poción de envies De combater Ahí estamos La lanza quien la toma? Por ahí? Eh, no, la lanza la buscamos después Invita en trampa Ajá Luego que matamos el GF Matamos estos Packs Y ahí cogemos la lanza El que no va es la patrulla Ok Voy a ir A ver Si Aguantamos Creo que después de esta, esta es la última que hago, porque tengo que ir a cambiar unas cosas que me están diciendo. Ok. Es igual la Star para nosotros también. Me están diciendo, oye, me falta una 15, oye, oye, es la de Miguel. Como tranquilo, ya, vamos. A la hora que se acuerda, eh. Eh, bueno. Somos chilenos. Bueno, somos sudamericanos. Bueno, la guileta es chilena ahí también. Yo he cambiado desde el inicio de la semana. No pasa nada. No, yo tampoco tanto, pero... Sobre todo porque a mí mismo regalamos. Regalamos 15, entonces como que... ¿Quién la usa primero? Eh, la tuya primero. Vamos a hacer martillo acá. Ah, no, martillo para el último. Aquí vamos a hacer la Zorba. Ay, Zorba, ¿cuándo voy? Eh, tú acá va primero. Tú acá te hablas de secundar la tierra y tú... ...será después. ¿Justo después? Ok. ¿Voy? No, 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 no. Ah, la usas en los próximos minutos. Ok. ¡Ay! Así que voy a girar para atrás. Ah, no. No, no me he pegado. Jajaja. Por eso te decía que lo muevas. Porque cuando mueren lo ha de ahí... De ahí salen los charcos. y por el mago ¿se decíamos este o...? voy a salir a... ah bueno buena 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 ¿qué? ¿qué pasa el maema? ¡ah! 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 ¡este! ¡no se da! ¡cuidado! ¡que capaz pego! ¡vamos a buscar a la! ¡ay dios! hagámoslos enseguida si no se pulió a la patrulla diría ¿pulió al patrack? ¡sí! eh... tengo que buscar a la lanza todavía llevamos para acá ¡no se puso! ¡ah! ¡no se puso! ¡no se puso! ¡no se puso! ¡no se puso! Buena toca Buena toca Acá voy a buscar al lanza Nosotros subimos Ajá ¿Crees los martillos para romper el escudo del bot final? O para que cuando subamos le pegamos más Para que cuando saque el escudo Y él use el Dark Exile en uno de ustedes Como a 50% más o menos Que cada vez empiecen a subir Y ahí le rompen un escudo con el martillo Como tienen el 100% de crítico Ojo ahí que hay que ver Si tenemos burst para romper el escudo También No le tiramos martillo No se 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 Es la idea No se 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 Ese justo es humanoide. Puedo tirarle my control, pero no cadena. Buu, no coges hace nada. Ahí está. El anterior era antes, este es humanoide. Encima me baiteó porque el lado tenía antes, pensé que era antes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gusta, me pega. No, 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 no. Es una mierda. Es re molesto. Puro que lo odio. Una abrazo a mi. No moras tu. Uy. Me asustaste. Si. ¿Qué? Ah. Uh. Ese melee le creció el brazo. Mario. O sea, le pegó el melee. Él estaba acá y le pegó el melee. WTF. Lo vi, lo vi. Qué diablo. Están grabados. Después le preguntamos al bar. Dios mio. Fijate la tráxula. Uy. Ah bueno. Me pegó el tapón. Al paleta eso creo que se sale, hace tráxula. Si, unas 77 falta para el play. Va a salir ahora. Tiene que morir de corte igual. No, no dan porcentaje los chiquitos. ¿Tienes pulido algo extra o...? Eh no, lo que pasa es que tener la J está preparada para usar el main control No recibo Se tiene en bordo por estar ahí nomás Voy a tirar por ahí Ay no te vi que te habías movido Te ayudo a Helia Cuidado Ay perdón Eh que buen Que buen foco y tal que lo está Que se va a morir pronto Se va a morir Si, estaba tratando de no pasar eso Por eso me murió padre Se va No quiteo No quiteo No quiteo ¿Tienes lanza para este? Ajá Ay, ay Bueno el Tuca tiene burs Y al Fandral le va a volver para cuando baje el Gigantone ¿Balanza? Prende ¡No! El Ragnar salió un cortito a Trapi Prende Creo que matamos al Bol Si No se que te pegue tanto No está dando la espalda nada Muy bien Ya cae Bárbara Vamos a 3 segundos Paso Entonces como va de los martillos para los escudos nomás Vamos a burstear al principio ¿Cuál es la manada? Espera 20 segundos tengo 6 Si tranquilo, vamos a burtear al principio Todo el mundo ¿Cómo se tiene que comer? Entonces No en el primer Darkseid Como cuando el jefe está en 60 KC 50 Ahí a medida que vayan subiendo Le van gastando el martillo al jefe Al principio vamos a depender de los Bars Y de los CDs de Hillary No gasten doble martillo Y no gasten martillo si hay Si hay Bars Adiós para cuando lo quieras Ahí va para cuando lo quieras ojo no es malo, no es malo no beneficio el dios del reino y si tienes el reino no es malo de la cuba lo rompo y llevan el borde entonces... diría que pandras cuando suba ay, perdón pandras ¿y el martillo? uy, que paso aquí lo dejaste eh, tu que cuando subas, retiras martillo yo le puedo bolsar cuando suba si tengo un martillo todavía, entonces no sé si le uso yo tiralo tu tuca para ya irlo gastando porque ya la hace tener un 90% ahí está esperate, creo que pandras tiró pero acá hay que tirar yo, acá hay que tirar yo ok, tu que para el otro si, aquí hay que tirar yo no, cuando suba que para el otro estoy controlando los cds para no ser cagados no me pude tirar mi martillo gracias 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 gracias